Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Clau y en esta ocasión les traigo el Wrap Up del mes de junio. Como ya saben, este es el video en el que les cuento sobre los libros que leí durante el mes y les doy mi opinión sobre ellos sin spoilers. Y si mal no recuerdo, este mes leí 7 libros, fueron lecturas muy variadas que me muero de ganas por compartir con ustedes. Y antes de empezar, quiero decirles que me atrasé un poquito con mi jarrita de lecturas porque seguí a leer una novela gráfica y no he podido conseguir la que quiero leer, pero esta semana voy a ir a Estados Unidos y ahí pienso conseguirla. Así que hasta el próximo Wrap Up voy a sacar otro papelito de la jarrita de lecturas y por este nos vamos a quedar así. Y ahora sí comenzamos y lo primero que leí en junio fue la trilogía de Love Me With Lies de Taryn Fisher. Esta trilogía me la han recomendado muchos de ustedes y bajo la insistencia de mi amiga Lucía Lorena decidí al fin leerla. Es un romance contemporáneo y no es juvenil, es más bien new adult y aunque es una historia de romance, es más bien un drama lleno de mentiras, engaños y secretos y de ahí viene el nombre de la trilogía que se traduciría en español algo como ¡Ámame con mentiras! El primer libro está narrado desde la perspectiva de Olivia, que es nuestra protagonista y comienza justo cuando se topa con su exnovio Caleb, que es el amor de su vida y descubre que el hombre ha perdido la memoria. Olivia no es ninguna santa, así que decide mentirle y aprovecharse de la situación para recuperarlo pero ella no contaba con que Caleb ahora tiene una nueva novia que es igual o más bitch que ella se llama Lea, ella es muy cruel y malvada y también dará lo que sea para quedarse con Caleb. El libro me gustó bastante, tiene un ritmo muy rápido y de hecho toda la trilogía mantiene ese ritmo la leí en cosa de una semana, es muy 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 adictiva. Lo que más me gustó fue que ninguno de los personajes es el típico mártir que quiere hacer el bien aquí todos son el tipo de persona que harán lo que sea por conseguir lo que quieren no importa si tienen que mentir, engañar, pisotear o destruir y eso hace que sean personajes muy reales y muy interesantes pero no voy a negar que por lo general quería golpearlos a todos. El segundo libro está narrado desde la perspectiva de Lea, que es la novia de Caleb y vendría siendo como que la villana de la historia y continúa justo donde se quedó la historia de Olivia. Cuando me enteré que el libro estaba narrado por Lea, estuve a punto de no leerlo porque no aguanto a esa mujer y perdónenme pero es una p*** pero decidí leerlo y terminé bastante sorprendida porque me gustó muchísimo y pude comprender un poco mejor a Lea y ojo, solamente pude comprenderla pero no justificarla porque esa mujer no tiene perdón. Y el tercer libro está narrado por Caleb, al fin porque es un personaje que desde un inicio me pareció un enigma y era el que más cabosueltos tenía en su historia. Continúa justo donde se quedó la historia de Lea y... Este libro es una montaña rusa emocional. Me dieron mucho coraje algunas situaciones y solamente quería agarrar a Olivia y a Caleb y decirlos así como... Podría decir que me gustó la conclusión que se le dio a la trilogía pero sí es un poquito agridulce. Entre el primer libro hasta el libro 3 pasan unos 10 años así que vemos crecer a los personajes, los vemos madurar entre comillas y principalmente los vemos destruirse entre los tres, los unos a los otros. La historia tuvo muchos giros inesperados y también tuvo muchas partes dolorosas pero es ese dolor del bueno, aunque suene muy masoquista. Y los tres libros están narrados con saltos en el tiempo del pasado al presente y siento que esa es una manera muy interesante de contar esta historia tan complicada y pues no tengo mucho más que decir, solamente que la recomiendo bastante. El siguiente libro que leí fue La canción de Aquiles por Madeline Miller. Este fue mi libro favorito del mes y sé que va a ser de mis favoritos del 2015 porque decir que lo amé es poco. Ya pasó un mes desde que lo leí y sigo obsesionada, no puedo dejar de pensar en los personajes y de hecho si van a mi Tumblr lo único que van a ver ahí es La canción de Aquiles. Este libro está basado en la Iliada y nos la cuenta desde el punto de vista de Patroclo que es el hermano de armas de Aquiles y su mejor amigo. Pero aquí viene lo interesante. En esta historia Aquiles y Patroclo mantienen una relación romántica de pareja. Pero no se preocupen, la autora sabe que un clásico como este debe respetarse y de hecho es maestra de griego, latín y de literatura clásica así que conoce el tema a profundidad. Ella no cambia la historia de La Iliada, no cambia la batalla de Troya, se mantiene súper fiel a todos los acontecimientos ocurridos en la obra original, simplemente profundiza en la vida de Patroclo y en su relación con Aquiles. La historia comienza desde que Patroclo conoce a Aquiles cuando eran unos niños y nos cuenta cómo se van conociendo, cómo se va desarrollando su relación de amistad, cómo es que Aquiles lo llega a nombrar su hermano de armas y cómo poco a poco se van enamorando. Y así nos van contando su historia durante años y el libro termina cuando la batalla de Troya termina. Tenemos a todos los personajes de La Iliada, Estado de Iseo, Briseida, París, Héctor y todos tienen exactamente el mismo rol que en la historia original, así que de verdad no teman, la autora no cambió nada de la trama, simplemente le enfocó en otras cosas. Lo que más me gustó fue sin duda la relación de Aquiles y Patroclo, fue demasiado hermosa de leer, desde cómo nació hasta cómo poco a poco se fue haciendo más y más fuerte. Su amor es uno de los más intensos, trágicos y épicos que he leído y terminé enamorada de la forma en que se amaban el uno al otro. Me gustó mucho ver a Aquiles a través de los ojos de Patroclo porque a él siempre lo pintan como este guerrero arrogante y presumido y que si no obtiene lo que quiere hace un berrinche del tamaño del mundo. Pero en la canción de Aquiles podemos ver que Aquiles también tiene este lado humano, podemos ver que es capaz de amar, que es noble, que tiene sentido del humor, que es gentil y de verdad disfruté mucho poder ver este lado de él. Me gustó también leer la parte de la batalla de Troya, aunque rompió mi corazón por completo y si ya leyeron la Iliada ya sabrán por qué. Y aunque el final del libro es triste y yo estaba llorando como una loca, puedo decir que el último párrafo me llenó de un sentimiento muy bonito de esperanza que tan solo hizo que me pusiera a llorar más. No puedo dejar de recomendarles masivamente este libro, especialmente si les gusta la mitología griega o si les gustan este tipo de romances. A mí me encantó de principio a fin y sé que no lo voy a superar pronto. De hecho ya estoy pensando en releerlo y eso que lo acabo de leer hizo que me dieran ganas de releerla y la Iliada que la leí hace muchísimo tiempo en el colegio cuando tenía como unos 14 años y estoy segura de que eran esas ediciones cortas que hacen para colegios. Pero sí, ya solamente me queda decirles que yo shippeo 4 kilos forever. Esos dos se metieron en mi corazón y nunca van a salir de ahí. El siguiente libro que leí fue Lugares Oscuros por Gillian Flynn. Este era el único libro que me faltaba de leer de la autora y debo decir que es el que menos me ha gustado, pero igual no estuvo mal. Creo que mi favorito es Perdida, luego Heridas Abiertas y por último este. Nos cuenta la historia de Libby Day, que es la única sobreviviente a la masacre de la familia Day, o sea, su propia familia. Y su hermano Ben lleva más de 20 años en la cárcel porque es el acusado de haber cometido esta masacre, de haber matado a su mamá y a sus otras dos hermanas. Y Libby asegura que ella vio con sus propios ojos cuando Ben las mató. Un día Libby conoce a un grupo de chicos que están obsesionados con la masacre de su familia y están convencidos de que Ben es inocente. Y aunque en un principio Libby se rehúsa a creerles, después comienza a investigar y pronto se da cuenta de que en la noche de los asesinatos ocurrieron muchas cosas y hubo muchos involucrados. La incógnita a la que nos enfrentamos durante todo el libro es ¿Quién asesinó a la familia Day? Y la verdad yo nunca pensé que hubiera sido Ben, aunque la poca evidencia que tenían apuntara a él. El libro está narrado en Saltos del Tiempo, el presente lo narra Libby y el pasado lo narra en algunos capítulos Ben y en otros capítulos la mamá de ambos. Y esos capítulos te van soltando pistas para que tú como lector puedas ir sacando tus propias conclusiones. Yo tenía mis sospechas sobre cierto personaje y podría decirse que le atiné, pero a la vez no. Así que al final se quedó un poquito sorprendida, pero nada que me dejara de ¡Oh por Dios, no me lo esperaba! Es un libro muy oscuro y podría decirse que me gustó, pero no me encantó. Y de hecho solamente lo leí en el mes de junio para poder alcanzar la película en el cine. Y tampoco me encantó, solamente está como para verlo una vez. Si les gusta la autora sí se los recomiendo, pero en mi opinión están mejor perdida y heridas abiertas. Y el último libro que leí en el mes de junio fue Grey por E.L. J. Cuando anunciaron que iba a salir este libro yo no supe qué pensar. Primero que nada no creo que fuera necesario sacar la misma historia desde la perspectiva de Christian. Y menos después de tanto tiempo. Pero como soy una curiosa de lo peor, no pude aguantarme y lo leí. Y podría decirse que no me gustó demasiado lo que leí. Yo ya les he comentado que le tengo cariño a la trilogía de 50 sombras y eso no ha cambiado. La leí hace más de tres años y en su momento la llegué a disfrutar. Ya saben que son libros solamente para pasar el rato y que no se deben de tomar muy en serio. Pero independientemente de eso, este libro precisamente no pude disfrutarlo como disfruté la trilogía en su momento. Y no me malinterpreten, no odié el libro ni mucho menos. Pero no me gustó conocer de esa forma a Christian Grey. No me gustó entrar en su cabeza y ver cómo piensa. Yo hubiera preferido quedarme con la imagen que Anastasia tenía de él y que es la que nos mostró a nosotros. Que es la de este hombre serio, maduro, centrado, sexy. Muy obsesivo, sí. Pero así me gustaba, prefería leerlo así. Y Christian llegó a hacer pedacitos esa imagen. Los pensamientos internos de Christian Grey me resultaron más pesados y ridículos que los de la diosa interna de Ana. Y eso ya es decir mucho. El hombre piensa como si no fuera un adulto. Y sí, tiene pensamientos bastante pervertidos y perturbados. Pero la mayor parte del tiempo actuó como si fuera una adolescente enamorada. Y me daba mucha risa leerlo porque era como... ¡Ay por Dios! ¡Alastasia me mira! ¡Ay por Dios! ¡Alastasia me mandó un beso por email! ¡Ay por Dios! ¡Alastasia me llamó por teléfono! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Digo, igual se entiende porque la autora alguna vez dijo que Christian estaba viviendo su adolescencia por primera vez con Anastasia. Porque él se había saltado a esta etapa. Pero de todos modos no pude evitar reírme porque a veces sus pensamientos me parecían un chiste. Otra cosa es que la novela se me hizo eterna. Me tardé horrores en leerla y además ya es larguísima de por sí. Y es que la autora no innovó nada. Literal es la misma historia desde otro punto de vista. Yo por último solamente quiero aclarar que no la pasé del todo mal. Me gustó muchísimo leer Los sueños y las pesadillas de Christian. Y hubo algunas escenas que sí me sacaron una que otra sonrisa sincera. Y pues sí, esas fueron mis lecturas del mes de junio. Espero que les haya gustado muchísimo el video y que les haya interesado alguno de los libros que mencioné por aquí. Si fue así no se olviden de decírmelo aquí abajo en los comentarios. Y si ya leyeron alguno de los libros también díganmelo aquí abajo para poder platicar y discutir sobre ellos. Y por ahora ya me voy despidiéndonos sin antes recordarles mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Goodreads y Lectorati. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!